Y un, dos, tres, y... Ojalá existiera Dios, ojalá existiera Dios Y que enviara desde el cielo una terrible maldición Que acabara con los banqueros, hijos de putas, usureros Terrorista financiero, sin alma ni corazón Que acabara con los ladrones, que son los ricos y explotadores Asesinos y trabajadores, son el camello al que niegas tu reino Ojalá existiera Dios, ojalá existiera Dios Y que enviara desde el cielo una terrible maldición Que acabara con los farsantes, gestos políticos y gobernantes Verdaderos delincuentes, profesionales en el arte de la corrupción Que acabara con los violadores, y con los capustans de los menores Que aquí en la tierra bendiga Dios, son tu falsa representación Que acabara con los sicarios, uniformados, manzanarios Que obedecen por dinero, más que a ganas tu propio pueblo Ojalá existiera Dios, ojalá existiera Dios Y que enviara desde el cielo una terrible maldición Pero lo siento compañero, pues no existe tal Dios Y a los que estamos jodidos en la tierra, solo nos queda la revolución Ley, lucha, organízate, estudia, trabaja, culturízate Sana la calle, defiéndete, educa tu mente, contra el poder Ley, lucha, organízate, estudia, trabaja, culturízate Solo hay un arma para vencer, en la que más temen y sus balas se llaman honrade 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 Y en la música también